¿Cuál fue el error que debimos hacer? Alguien dijo, un momento. Mientras planeábamos esto, perdíamos el tiempo contando chistes. ¿Entendieron el mensaje? No quiero regañarlos. Cuando este robo termine exitosamente, iremos a Hawái y me rediré con todos ustedes. Encontrarán que soy otra persona ahí, pero ahora se trata de...